Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música Sean todos bienvenidas, bienvenidos a nuestro pan de cada día. Estamos con toda la iglesia en camino de cuaresma. Acogemos la palabra del Señor, el texto del Santo Evangelio del día. Y hacemos sobre él una sencilla meditación que compartimos. Los invitamos a que permanezcan y a que hagamos espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para recibir esta palabra que es la palabra del Señor. Hagámoslo en un momento de silencio y de profunda acogida. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si os manteneis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les contestó. Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre. Pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo. Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí. Que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron. Nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo padre. Dios. Jesús les contestó. Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La libertad. De eso habla Jesús. Creo que no hay un motivo por el que se haya derramado tanta sangre. Un motivo de tantas guerras como este. La libertad. La libertad de unos que quieren emanciparse de un tirano. La libertad de otros que quieren sacudirse el yugo de la esclavitud como raza de otra raza. La libertad de unos pueblos que buscan eso, la libertad, frente a otros que los oprimen y los juzgan. La historia está llena de sangre. La libertad de sangre de seres humanos buscando la libertad. ¿Qué nos dice Jesús cuando afirma en este evangelio, en este texto del evangelio de San Juan, en el capítulo octavo? Conoceréis, si os mantenéis, en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren, la propuesta de Jesús es ser libres por el conocimiento de la verdad. En las democracias modernas, en cuyo centro está la libertad de los ciudadanos, pues se nos ofrece libertad para votar y elegir, libertad para transitar, libertad para opinar, libertad para creer, libertad. Y todas esas libertades, toda esa libertad es buenísima. Hay que conservarla, hay que animarla, hay que protegerla, hay que buscar que todas las naciones de la tierra otorguen, den, construyan libertades para sus ciudadanos. Pero no es suficiente, no es suficiente. Porque hay unas esclavitudes de las que no nos puede liberar el sistema político o el sistema económico, que muchas veces esclaviza. Pero bien, no pueden los sistemas políticos o los sistemas económicos liberarnos. Los judíos, a quienes Jesús les dice esto, miembros del pueblo santo de Israel, del pueblo elegido, no entienden. Pero a ver, ¿nos vas a hacer libres? Si nosotros somos libres. Además somos linaje de Abraham. Jesús tiene que decirles, miren, les aseguro que quien comete pecado es esclavo. Es decir, la libertad no es algo externo. Poderme mover, poder escoger una profesión, poder vivir donde yo quiera, poder opinar o creer lo que yo quiera. Sí, esas son manifestaciones de la libertad. Pero resulta que hay unas esclavitudes profundas. Jesús la llama pecado. Que es ausencia de Dios. Que es soberbia que nos hace desconocer a Dios. Autosuficiencia que nos hace sentirnos capaces de conocerlo todo en la vida y de tomar las decisiones que sea y de actuar a nuestro capricho, a nuestra voluntad. Pecado que es ofender a Dios, su amor, su querer y por eso ofender a los hermanos. Jesús les dice eso. Miren, ya sé que sois linajes de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme. Sin embargo, no pensemos ahora solamente en los adversarios de Jesús con quien él está teniendo esta contienda. Si en el corazón de uno anida odio, hay fuerza de muerte allá presente. Si anida rencor, si anida soberbia, si en el corazón de uno anida egoísmo, violencia, allá hay pecado y hay muerte. Y Jesús dice, fíjense que es que no es por ser del linaje de A, B o C, incluso del linaje santo de Abraham. No es por eso que una persona es libre. No es por pertenecer a esta nación democrática o a cualquier otra. No es porque en el escudo diga libertad que somos libres. No es porque haya leyes e instituciones que favorecen y facilitan las libertades. No, hay una libertad que es mucho más profunda. Solo la puede dar Dios. Y esa libertad es libertad del pecado. Y esa libertad la alcanzan solo los que conocen la verdad. Si conocéis la verdad, la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Miren, no es la verdad de la álgebra, ni de la química, ni de la astronomía, ni de la microbiología, ni es una verdad política o social. La verdad es esta, la verdad de Dios. La verdad de su amor que lo da todo por nosotros, de su perdón que destruye nuestro mal y nos hace libres y felices. La verdad de su fuerza salvadora que nos resucita de la muerte. La verdad de Dios que nos hace hijos suyos, que nos da su vida, vida que resucita y que nos da su amor, amor que perdona y destruye el mal. El que conoce a Dios, el que conoce su amor y este lo conoce en su santa palabra y lo conoce en la plegaria y en los sacramentos y en la vida de los creyentes en la comunidad eclesial, ese, ese es libre en profundidad. Una vez que una persona es libre en profundidad, entonces sí, hablemos de las otras libertades. El que es libre, verdaderamente libre, el que alberga a Dios su presencia y su amor, su palabra en su corazón, ese después es capaz de manejar las otras libertades, ese después es capaz de disponer de sí mismo para lo que Dios quiere de él, para que perdone, para que sirva, para que sane, para que salve, para que comparta con los demás. El que es, el que encontró la verdad y ha sido perdonado y sanado y salvado, ese es verdaderamente libre, y ese puede tomar su vida, disponer de ella libremente para el amor de Dios, para el bien de los hermanos, para su propio bien. Sólo él es auténticamente libre. Los otros apenas son libres de coger el bus para donde quieran o de pensar en el sentido que quieran, pero eso, siendo bueno, es insuficiente. Hace falta esta profunda y verdadera libertad que no nace sino en el encuentro de amor con Dios. bella María, bella y libre. Ella puede disponer de su vida, puede entregar su vida porque conoce a Dios, el Padre que por el don del Espíritu le hará el regalo del Hijo que se encarna en su seno. Ese Hijo será dado a la humanidad por el sí de María. Pidámosle a ella, esta mujer que conoce a Dios, que conoce a su Hijo, que es su discípula, que se deja llenar del Espíritu Santo, que alberga la palabra y el amor de Dios, la vida de Dios. Pidámosle a esta mujer María, la mujer verdaderamente libre que nos ayude a caminar cada día en la en el acoger esta verdad que Jesús nos trae y en dejarnos hacer por él verdaderamente libres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El canal Cristovisión necesita a los cristovidentes, no el canal miento, el evangelio, la tarea de la iglesia, la vida de la iglesia nos necesita. Tenemos que decirle a todos que tenemos un canal católico, es Cristovisión. no solamente salimos en la pantalla del televisor, sino también en nuestra página en tiempo real, ahí nos pueden hallar en www.cristovision.tv ayúdenos a decírselo a todos y por favor comuníquese con nosotros, hágalo a nuestro correo, nuestro pan de cada día arroba cristovision.org y la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.